¿Sabéis que he conseguido? ¡TRIPLE! ¡Siii! Ya tengo el logro, ya tengo el logro del triple que en el primer vídeo pues se me resistió un poquillo cuando tuve más tiempo, ¿no? ya que en el vídeo anterior pues terminamos justo en bio... aquí en la entrada de biomedicina tuve más tiempo de practicar fuera de cámaras me di cuenta que había un botoncillo que ponía línea de triple entonces ya ahí dije yo, hostia, línea de triple esto me marca desde dónde puedo tirar para que me den el logro y solo hay que tirar fuera de la cúpula marcar evidentemente, encestar y pues desbloqueas el logro del triple ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 3 de Tacoma vamos a continuar después de... mucha información que encontramos en el vídeo anterior ¡Uy! la publi, la publi... ¡Ah! esta es nueva Cinturón Ventures Bungalos vacacionales orbitales recién casados nuevas perspectivas a partir de 2018 intentan, ¿no? esto... que sea esto multicultural, ¿no? nada de racismo ni no, no, no... la publicidad anterior era la típica familia blanca, normal, ¿no? marido, mujer, hijos, perro, un gato y cosas así, ¿no? todo muy normal, ¿no? pero ya dijeron aquí oye, más culturas, ¿no? aparte de la típica de blanco estadounidense que... o europeo, ¿no? chacho, por favor, ¿no? bueno... tenemos que poner... nuestra... tablet como en la zona anterior, así que seguramente en la próxima zona del futuro también... vamos a tener que hacer esto seguro bueno, 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 tenemos botánica y medicina en el... medicina, sí en la zona anterior también fuimos por la derecha así que aquí también vamos por la derecha medicina, medicina... uuuy, estás malito, vas al médico, el médico te... te chequea, te hace un chequeo te da medicinas y tú te curas ¡ahhh! pues vale hay que aprenderse los gestos, ¿eh? hay que aprenderse los gestos, ¿eh? ok, Sara nos vemos en la zona anterior en Mech a pronto que todo esté cerrado aquí bien buena velocidad el otro tenga más datos disponibles esto es con Odin sí sí, pero los datos de navegación sin procesar están formados formateados para el uso de la IA de Zenith no para... Bert Roberta va a tener que ser capaz de usar usar en mayúscula estos datos en tiempo real mientras estén en los controles de forma que... el propio código de navegación interpreta los datos y muestra su recomendación de comandos óptimos manuales al piloto exponer los datos sin procesar como referencia cruzada sí entiendo prepararé la revisión 2212 del software de control de navegación del drone manual y blablablablabla ahí, ahí hablando con Odin emergencia en marcha instalaciones criogénicas activadas dos de seis cápsulas criogénicas ocupadas vale, parece que ya están ocupando las cápsulas suministro de oxígeno aproximado 50 horas como nos habían comentado en una de las primeras RA o en la primera sí, creo que fue en la primera mensaje de Evelyn no está bien no te preocupes pero solo quería decirte que creo que eres una administradora de la estación estupenda y por mucho que yo haya actuado así quiero que sepas no te voy a defraudar eres muy amable te lo agradezco tengo que nos vemos en el otro lado este usuario está desconectado a lo mejor Evelyn desconectado bueno vale no se puede recuperar no se puede recuperar terminamos con Nat pero tenemos a nuestra amiguita Sara Sara de medicina Sara medicina a la derecha aquí estás campeona Sara vale, 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 vale a toda la tripulación de Tacoma aún me imagino que aún despierta a todos a todos los que aún estén despiertos he añadido un widget de seguimiento a todos los equipos de escritorio muestra una estimación bastante precisa de cuánto aire respirable queda en la estación después de la floración de algas y de que Clive y pronto yo entremos en criogenia ese controlador debería dar un muy buen no lo perdáis de vista y pues entonces la chavala Evelyn está desconectada porque entró en criogenia en criogénica bueno que ocupa una cápsula criogénica sensual de esta que te hacen dormir muy bien muy apaciblemente joder necesitamos cápsulas de esas joder la gente sería más feliz se levantaría los lunes un poco más contenta solo un poco no mucho joder es un lunes no te puedes levantar contento eh chicas a no ser que libres el lunes el martes también libres el miércoles el jueves el viernes el sábado también el domingo y sean millonarios entonces ya los lunes los ves de otra manera los ves como joder un día más para gastar dinero para seguir viviendo ahí tranquilamente ahí si que molan los lunes eh chicas vuestras exploraciones están en orden podéis crío exploraciones están en orden podéis criogenizaros si dios mediante si dios mediante en las camas adjunto las mismas instrucciones estándar que envié a eb y clave a ver la lleva junto antes de criogenizarnos guía para el paciente manual de contratista médico de venturi vamos a ver que tenemos que hacer antes de criogenizarnos vale en caso de emergencia médica cuando las instalaciones médicas quirúrgicas o de otro tipo requerida suspensión criogénica temporal hasta que haya sido transportado para el tratamiento aquí se puede echar un vistazo a preparación el personal médico le escaneará y determinará un régimen adecuado de fluidos que se administrarán por vía intravenosa dosis de diuréticos y laxantes y el tiempo previsto para que su cuerpo reaccione a ellos antes de el personal médico le guiará mientras no está me esperaba otra cosa me esperaba otra cosa yo es que soy nuevo en esto de crío de la criogenia criogenización y cri criopollas tío continuemos 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 de la de la de la de la de la no 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 veo en la de la sí Evie y Clive ya están en la fría profunda. ¿Claraste el mensaje que le dijeron? Sí. ¿Por qué vamos a ir a la clóseta de almacenamiento? Tengo que hablarles un poco antes de que Sara les llevó a Cryo y... Evie estaba siendo muy emocionante. Están por ahí, manteniendo sus conversaciones. Varias. A la vez. Esto es un esqueleto de estos de prueba. De prueba no, de... Bueno, los que se suelen tener en los institutos estadounidenses. No sé. ¡Uh! Hay un... Tendré que esforzarme para averiguar la contraseña. A ver, a ver. ¿Estáis viendo las letras? La del 7. O sea, la del 7. Decidme la del 7. F, E, L, O. Es una P, otra F. Z, D. Es una P. Vale, era una P. Y la de abajo, la del 8. Hostia, la del 8. Hostia, puta. D, E, F, F, O, T, X, C. D, E, F, E, P. Es una P. Es que las F y la P se parecen mucho. O, T, E, C. Bueno, bueno, casi todas las S, T. Vamos a ver. No está mal. No está mal. Ah. Gracias. Bien. Yo sé que tengo que encontrar al muchacho. Vale, dejar los objetos de metal. Antes de... Tumbarse aquí. ¡Oh, el gatete! ¡El gatete! Me cachis en la mar, tío. Ya lo hemos encontrado tres veces. ¡Oh, tris! Y... Sí es un logro. Sí es un logro. Lo estuve mirando en el tema de los logros. Y efectivamente es un logro. Bueno, le voy a dejar el... Le voy a dejar al ratoncillo. Aunque en ningún momento podemos interactuar con él. Supongo que con verlo ya vale para el logro. A ver, procedimiento de bioexploración. El ano, ¿verdad? Lo sé. Saque todos los objetos que lleve en los bolsillos. No hace falta que se desnude por completo. Túmbese en la cama de exploración y relájese. No se mueva durante la exploración. Solo tardará un momento. El equipo médico de la instalación tendrá sus resultados inmediatamente. Perfil de... Vale, que ya lo sé. Ya lo sé. Y no soy... ¡Cierra! Bueno, por aquí hemos investigado todo esta sala. Horario de consulta. Mira, eh. El médico no está. Ajá. Un horario de 10... A... Bueno, sí. Está bien, teniendo en cuenta que estamos en una estación. De solo seis personas. La Facultad de Medicina de la Universidad John Hopkins ha otorgado a Sarah Hasmadi el título de Doctor de Medicina en el año 2080. ¿Por qué es...? Bueno, doc... Pero aquí debería poner doctora. De doctor de medicina, de doctora de medicina. Doctor, doctora... Mmm... En inglés entiendo doctor, ¿no? No sé si hay... Femenino. Diría que no. ¿No? Doctor... Ahora mismo no estoy seguro. Pero claro, en castellano sí. Doctor, doctora. Mmm... Aunque aún así se sigue usando mucho... Doctor para referirse a ella. Cosa que... No debería estar bien. Doctora. No doctor... Doctor Penélope. No, no, no. Doctora Penélope, por favor. Hablemos correctamente, joder. Si se puede. Oh, sí, esto... Esto... Yo ya estoy relajado, ¿eh? ¡Uh! Voy a echar una siesta aquí, ¿no? No me deja sentarme. Ok, por aquí... Una llave. Una llave. ¿Qué es esto? Armario de suministro. Esto me lo llevo yo para mí, ¿eh? Bueno, no. De momento lo dejo aquí. Sé dónde está. Cierra el cajón. Recoge el malte de uñas. Ah, vale. No, no. El malte no. ¿Pero esto qué es? Honestamente, la mayor parte del dolor se ha desvanecido. Pero no puedo decir que todavía no me sienta culpable. Es más aburrido de lo que solía ser. Pero sigue ahí todo el tiempo. Odin dice que esto cuenta como pena. Aunque nunca, vale... Tan 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 tan, cosas normales. Todo muy normales. Hay otro. Palla oceánica, claro. Esto también está guay, tío. La, la llave la... La... Ah, mira qué guay. Aunque no debería haber caído aquí. Debería caer hacia delante. Pero vale, 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 vale. Ok, ok. No problem. Yo lo dejo aquí. Ay... No hay problema ahora. jodió publicidad esa pesa tenemos el carnet la chica es guapa es mona, me gusta, me cae bien a ver, fecha de nacimiento el 60 bueno a lo mejor yo soy un poco mayor para ella, ¿no? porque cuando cuando nazca yo seré seré muy viejo, seré muy viejo, ¿vale? y no quiero ser un viejo verde tendré que esperarme a que tenga 18 y, hostias, a lo mejor me muero, macho a lo mejor me muero para esa edad ya, está complicado fecha de emisión el 2078 ok, ok, ok ok, perfecto seguimos, tu minimiza pin uy, un pin pin de registro de bioexploración actualizado contratista Asmadi, gracias por actualizar su código de acceso a los registros de bioexploración ra de la tripulación introduzca una frase recordatorio del código para futura referencia frase recordatorio graduación graduación apunta a eso, chaval departamento de comunicaciones confidenciales de Venturis asunto opciones de renovación contratista Asmadi Asmadi nos gustaría recordarle que, aunque su puesto actual en la estación de transferencia lunar Tacoma ha sido aprobado para su renovación habría muchas otras oportunidades posibles para usted si acepta responsabilidades personales en relación al incidente del 2 de septiembre de 2085 en la fuente del paraíso como sabe el litigio se ha resuelto con lo que no habrá ningún impacto negativo para usted y sus oportunidades dentro de Venturis mejorarían significativamente aceptaré la renovación, gracias eh, graduación recordemos graduación, vale muy bien minimizamos minimizamos guay la llave perfecto minimizamos recordemos que tenemos que encontrar el botánico que está, pues por otro lado voy a ver si el pin este se puede aquí para uso personal registro escane registro escane bueno todavía no podemos poner nada de recordar contraseña con con una frase o algo de eso no sé ah, es este este está aquí te vas a acapar Andrew te vas a acapar a ver, a ver, a ver Nicolás os queremos a los dos estimados Mark y Nicolás no sé cómo deciros esto pero accidente en la estación y si estáis leyendo esto es porque no hemos sido capaces de sobrevivir y lo siento Nicolás siento no haber estado allí para verte crecer en la persona tan increíble en que te estás convirtiendo Mark siento no haber estado allí para cogerte de la mano mientras nos hacíamos mayores pero no os olvidéis de mí sabed que os he querido mucho lo siento, Dean no puedo seguir con esto ahora acabaremos más tarde para el dictado en el vídeo anterior habíamos visto, ¿no? que el chaval tenía pareja si no me equivoco era el que estaba haciendo ejercicio ¿no? mientras estaba haciendo ejercicio nos acercamos a él estaba hablando con otra persona por por llamada ¿vale? estaba llamando a otra persona al chaval que parece un DJ parece un DJ y había un informe ¿no? una conversación o algo con un chaval ¿no? y pues mira seguramente era era este Mark Mark Figueroa sí, Mark Figueroa me parece bien ¿no? que el juego esté poniendo por ejemplo a Natalia y a Bert Roberta ¿no? son parejas son dos chicas lesbianas muy bien una pareja homosexual y aquí también te ponen a otra de un chico y otro chico muy bien muy bien me gusta que los juegos se arriesguen a hacer estas cosas porque hoy en día parece que la cosa está complicada tío está muy complicada hay demasiado racismo mucho odio en el mundo demasiado tío y algún día esto esperemos que sea normal ¿no? que sea algo totalmente normal que ya lo es que ya lo es es normal normal ¿no? una chica que quiera otra chica un chico que quiera un chico es normal pero para muchísimas personas no lo es es motivo de burla de odio y ojalá algún día acabe eso ojalá algún día acabe eso y se puedan comportar las personas como personas como personas y no como putos locos de mierda mensaje de la estación con Roberta Williams el dron jamás se diseñó y bueno que el chaval Andrew falleció por lo que parece porque el mensaje fue enviado ¿no? el dron jamás se diseñó para la vida humana no hay sistema de suministro de aire no hay ninguna clase de control a bordo no hay suficiente protección contra la radiación para los pasajeros humanos y voy a tener que averiguar dónde recoger todas esas cosas de Tacoma de una manera que no rompa la estación y espero poder reacondicionar el dron para que pueda albergar vida humana el tiempo suficiente para pilotar manualmente a los 6 desde Tacoma a la luna entiendo así que tengo que seguir con el dron lo siento gracias por darnos unas cuantas horas más de oxígeno con esas algas Andriu ya esto se empieza a poner crudo se empieza a poner crudo y no es por las algas no es por las algas creo que entiendo lo que querían hacer ¿no? intentaron alargar el tema del suministro de oxígeno ¿no? del oxígeno todo lo posible para preparar el dron una pequeña cápsula ¿no? por así llamarlo una pequeña cápsulilla no a control remoto ¿no? pero la chavala lo conducía seguramente lo manejaba para poder meterse los 6 ahí e ir a la luna el dron no estaba preparado para como dice para que hubieran personas en él y que salieran para la luna ¿no? que no podían estar personas dentro del dron y menos no estar en el espacio estar en el espacio con un dron que no está preparado para para que una persona pueda estar dentro del dron y en el espacio a la vez no puede ser no puede pero tenía que hacerlo tenía que intentar reconvertir el dron para poder sobrevivir preparación preparación para criogenia estimada tripulación preferiría no estar escribiendo esto Clive y yo y ojalá no estuviera firmando estas palabras es porque por encima de todo creo en esta tripulación y ojalá pudiera estar allí para ver cómo lográis hacer esto tenemos a las personas adecuadas para que nuestro plan sea una realidad veremos a nuestras familias de nuevo sentiremos la gravedad de la tierra de nuevo juntos por ahora Clive y yo haremos nuestro trabajo e iremos a criogenia pronto Andrew se unirá a nosotros Sara Bert y Nat contamos con vosotras no podría estar en mejores manos con todo nuestro amor y gratitud Evelyn y Clive bueno supongo que fueron a a criogenia ¿no? para para alargar también un poco más el tema del oxígeno ¿no? porque al estar congelado por así decirlo consumes menos oxígeno ¿no? el cuerpo no necesita tanto porque bajas mucho los latidos ¿no? estás muy muy zen demasiado zen super zen y así pues los chavales las tres chavalas pues tenían más tiempo de de trabajar en el dron y de preparar todo y esperemos que lo hayan conseguido seguramente si lo han conseguido ¿no? porque de momento no hemos visto ningún cadáver ¿no? esperemos esperemos aunque Andrew el mensaje bueno esperemos esperemos que no haya muerto Andrew Andrew la información que ha solicitado respuestas a sus preguntas frecuentes manual del contratista de Venturis a ver ah bueno esto es un FAQ ¿no? o sea un respuestas frecuentes y toda esta mierda aunque Venturis se esfuerzan para garantizar el transporte de los restos mortales y el funeral corren a cargo de Venturis los créditos de lealtad y cualquier seguro de accidente de Venturis adicional es que haya invertido la lealtad compuesta se sigue acumulando terminado el contrato mantenga la seguridad ahí arriba y este trabajo de Venturis de Venturis de Venturis de Venturis pero... pero ¿qué? de Venturis 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 sí creo que así así que tienes un drive de datos tal vez una partida era tu sistema de operación y la otra era, como un sistema de datos y tal vez te partida parte de la drive para contener algo que puede ser unstable que tal vez no quieres interrumpir con lo demás hay ciertas cosas que nos ayudan a hacer esto pero algunas cosas necesitan ser partida porque pensar sobre ellos no nos ayudará pero estás pensando sobre nosotros al menos ¿no? sí y cuando me empiezo a pensar sobre cómo hay posibilidad esto es el último de nuestro tiempo también ¿no? entonces empiezo a pensar que deberíamos realmente hacer lo más de la llave cabrones almacenamiento médico seguro acceso solo permitido para médicos despertillo vamos vamos uy ¿dónde está la médica? ah mira están aquí hablando ves es que es lo que estaba diciendo ¿no? que hay muchas conversaciones a la vez durante tal nosotros nos centramos en una que la verdad teniendo en cuenta que los subtítulos están jodidos pues tampoco es que vaya a cambiar mucho la cosa a ver a ver que tenemos por aquí no voy a recoger la mierda que hay aquí ¿eh? un cráneo un cráneo es un cráneo normal y corriente ¿vale? a ver ¿qué es esto? recoger la tela puede que haya que pillar esos papeles ¿no? parece ser lo único importante coño de New York Times joder sigue abierto a día de hoy ¿no? en 2086 Venturis llega a un acuerdo con la familia de la víctima del puerto espacial tras una larga investigación independiente y un caso judicial Venturis Corporation ha llegado a un acuerdo con la familia de Jaden Jeremia Pratt que murió durante la cirugía de un fémur fracturado después de un accidente a bordo del puerto espacial fuente del paraíso de Venturis el 2 de septiembre de 2085 esto es probablemente lo que le estaban comentando antes a Sara ¿no? ella fue es muy probable la que estaba realizando la operación el valor del acuerdo no se ha revelado como parte de los términos del acuerdo Venturis no admitió ninguna falta en la muerte del señor Pratt sin embargo el incidente causó importantes daños a las relaciones públicas mientras que la investigación independiente de la OSEP no fue concluyente el cirujano asistente en el momento de la muerte del señor Pratt el doctor Sara Asmadi testificó durante múltiples audiencias que la culpa no estaba en el error humano sino en el juicio defectuoso de la IA médica de Venturis ECA tras estas afirmaciones y la falta de refutación por la investigación de la OSEP la confianza de los inversores en la fiabilidad de la IA de Venturis ha disminuido drásticamente y no se ha recuperado completamente desde entonces el doctor el doctor o la doctora Asmadi porque ahí sí que hay que ponerla pero bueno el doctor la doctora Asmadi fue trasladado fue trasladado fuera del puerto espacial fuente del paraíso poco después de que comenzaran las audiencias el señor Pratt era un escritor popular de viajes y comida por lo que su muerte y las audiencias posteriores atrajeron la atención del público tanto Venturis Corporation como la familia del señor Pratt se negaron a hacer comentarios acerca de esta historia wow tenía guardada la carta aquí vaya que curioso que curioso amigos míos continuemos continuemos todavía nos quedan puertas por mirar a ver que tenemos por aquí bienvenidos procesada la sala aquí sí que pone doctora te das cuenta con la con la sí que la ponen allí no allí no la ponían caray vamos a investigar por aquí por aquí por aquí por aquí dame dame cocaína uy está durmiendo seguro que fue de hace un par de mesas no 6 3 4 2 3 puto amo eh no fallo no está hablando vamos a darle el pause a ver oh es ella joder esto parece no me digas que este es si es es Prats es Prats es el chaval el que murió viajes comida un escritor de viajes y comida celebrando mi última comida en tierra firme por un tiempo te quiero Charlene la chavala pues seguramente estaba estaba muy tocada estaba muy jodida por la muerte del del paciente y claro se metió en las redes sociales ¿no? y y tiene 2,4 millones la hostia joder ¿cuántos seguidores en twitter o instagram o esta red social bueno singapur hogar de la mejor comida para la resaca voy a subir nunca pensé que iba a ver la tierra desde esta altura fin del mensaje esta foto no sé me hincha un poco las pelotas no me mola no me llega a molar mucho tenía un guantazo el chaval tenía un guantazo por desgracia la información que ha solicitado está clasificada como confidencial por venturi seguramente pidiendo información del chaval así que no puedo transmitirtela ojalá pudiera lo siento Sara está bien no tienes por qué disculparte ya sé que tienes que seguir tus normas me pregunto si Nat podría conseguirla no puedo impedir que hables con Natalie sobre este asunto si puedo avisarte que si lo haces si puedo avisarte que si lo hace se infringirán si infringirían los términos de tu autorización de seguridad que tiquismiquis que eres a ver un huevo al día odisea a las estrellas día 28 ciudad puerto espacial singapur gracias de nuevo a todos mis cerebritos que me han respaldado en sus programas de afiliación de lealtad este mes respaldadme hoy para uniros y recibir contenido premium como este del día 1 cada mes esto me recuerda a Patreon ¿no? a Patreon las donaciones mensuales de los seguidores a pues determinada compañía persona proyecto cosas así muy similar o nada con mi primer viaje en el ascensor espacial a la fuente del paraíso mañana a la fuente del paraíso mañana todo el lujo el glamour la gravedad cero va a ser increíble y todo gracias a vosotros mis fieles seguidores esto no hay que irse al futuro para ver esto pero lo primero es lo primero y no lo critico lógico correcto normal pasaré un día en la bulliciosa ciudad puerto espacial con su ajetreado sí ajetreo de bungalows improvisados vendedores del mercado gris y por supuesto los famosos puestos de comida de Singapur que rodean la espectacular torre base del ascensor espacial un último huevo al día antes de partir de tierra firme allá vamos calla todas aunque las tostadas tienen un papel bueno curioseando el blog del chaval no en otra instalación ¿eh? como si estuviera funcionando mal o si hubiera algo erróneo que la gente tal vez no supiera puedo tratar de buscar en el registro de mensajes de incidencia de VT por si veo algo vale IA Médica de Fuente del Paraíso hace tres años a lo mejor por eso la puso en contacto con un hacker no Gracias. Gracias. Por si alguien lo quiere leer. Cerramos cajón. Cuaderno. Aguas profundas en los cielos. Nubarrones se acercan desde el oeste, pero aún no hay lluvia. La persona superior se nutre. Cambiar la línea 1. Monedillas, que son dinerillos. Tarjetilla. Hola, Sara. Me alegro de que alguien quiera una de estas preciosas orquídeas. Pero no te olvides. No las riegues mucho y si necesitas ayuda y consejos sobre cómo cuidar plantas, aquí estoy. Andrew. What the fuck? ¿Qué se supone que se le está cayendo? ¿Ah? ¿Ah? Joder. Son... O sea, es una comba. Pero comba con LED. Tiene LED. Joder. Hasta en el futuro las combas tienen LED. Madre mía. Oh. Suboy. Venga, gente. Vamos a ponernos a hacer esto. Yo no, yo no, porque yo estoy grabando el vídeo. Pero tú, mira, si quieres entrenar, te voy poniendo esto, ¿vale? Mira. ¿Qué es esto? Contraer. Venga. ¿Qué? Ah, no, 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 no. Siguiente. Mira, guerrero, guerrero 2, ¿vale? Recuerda poner también música relajante. Esto se llama pose de cuerpo lateral dividida. Vale. Esta está difícil. Pose de escorpión. También está complicada, ¿eh? No creo que puedas hacerla. Lo siento. No tengo mucha fe en que puedas hacer esto, tío. Es normal. Es muy complicada. Esta sí. Va del principio. Además, esto... Te lo pones así. Mira, mira, mira. Pim, pam, pim, pam. Eh, yo qué sé. No tiene sexo. Es una herreada. No, no. No es ni hombre ni mujer. No es nada. Esto es... Diría que por aquí no va a haber más nada. Aparte de esto. Vale. La música. Un librito. Una vida consciente. Ta-ta. Te lo agregué. Ta-ta. Muy bien. Nos lavamos las manos. Somos personas higiénicas. Y nos faltaría la dichosa contraseña que nosotros no sabemos, pero sí sabemos, ¿no? El tema de recordarla con la palabra clave, pero... Pero no... Cierra esto, cierra esto. Cierra, cierra. Está todavía esto activado. Fuera. Pero no... No. Graduación. Vale. Acabo de caer... Frase record... Frase recordatorio. Graduación. Uní cabos y dije, coño. Aquí teníamos el tema de la graduación, ¿no? El dos mil ochenta. Dos mil ochenta. Graduación. ¿Podría ser eso? Eh... Sí. Seguramente es dos mil ochenta. Aquí tenemos también lo del certificado, pero... No creo que sea el certificado, ¿no? Tiene que ser eso. Dos mil ochenta. Dos mil ochenta. Seguro. Seguro que es eso. Graduación dos mil ochenta. Vamos a ver. Por favor. ¡Bien! ¡Sí! ¡Ja! ¡Cabrones! ¿Creíais que... Eh... No iba a poder abrirlo, ¿verdad? Pues lo he conseguido, pendejos. No confiabas en mí, ¿verdad? Querida E gigante. ¡Yo pude! Y tú no. ¿Se ha agachado? Ah, mira. También se ha agachado con este botón. Vale. Bien. Cuenta, cuenta. Mmm... Está muy bien. Está muy bien. Veintiocho años. Uno sesenta y dos. Pesa noventa y un kilos. Tensión arterial 140-90. Firmas de filtrado genético. Programa en... Factores de riesgo de éstasis criogénico. Ninguno. Análisis de viabilidad. El paciente no presenta síntomas físicos que pueda provocar lesiones o muerte. Vale. Parece que aquí está bien. Vamos a ver. Natalie, que no hacía ejercicio, ¿no? Está mal del corazón 24 años, 154, 45 kilos Soplo cardíaco, posible estenosis mitral El paciente presenta claros signos de anomalía cardiovascular con soplo cardíaco Esta condición supone un riesgo grave de muerte durante el proceso de resurrección criogénica La probabilidad prevista de supervivencia para el paciente bajo este tratamiento es del 0,8% No se recomienda Andrew Está bien Ningún problema 42 años, 1,73 72 kilos Wow Esto es información... chunga Ya que estamos por aquí Y bueno, seguramente muchos tenéis curiosidad Aunque esté... Aunque esté esto un poquillo... Los subtítulos así fe unos... Bueno Así que te apareció para tu examen Yo lo hice Así que significa que has decidido que... ¿Qué va a ocurrir con nosotros, Sara? ¿Qué? Um... Bueno, Bert y Nat van a cerrar el drone con apoyo de la vida y luego... No De decir... ¿Qué si las cosas no funcionan bien? Y aún estamos caídos en cryo Oh Bueno, cuando vas a estar en el sueño de estabilizar, se sienta como cualquier otro sueño, realmente. El cuerpo efectivamente se va a entrar en un coma de hypothermica. ¿Dónde sueños? A veces. A veces son muy intensos sueños. ¿Y luego qué? Después de un cierto tiempo, tu cuerpo se despega demasiado, las cosas comienzan a bajar, no se levanten de nuevo. Es, uh... no suena. No. ¿Crees que Bert y Nat pueden hacerlo? Sí. Entonces tengo que confiar en tu opinión profesional y hacer mi parte. Ha sido bueno trabajar con ti, doctor. Estoy listo para mi examen. Vale. Aunque los subtítulos estén un poco atrofiados, ¿no? Yo tengo activado en todos los vídeos el tema de si alguien quiere añadir subtítulos. Yo más o menos entiendo lo que dice, más o menos, más o menos. No lo suficiente como para ponerme a traducir aquí y tal. Creo que sé lo que dicen, algunas cosas no las entiendo, otras sí, ¿no? Tampoco me puedo aquí poner a traducir. No tengo nivel ni confianza como para ponerme a traducir. Lo siguiente que tenemos que hacer es ir a botánica, pero evidentemente eso lo dejamos para el siguiente vídeo. Yo intentaré, como acabo de hacer ahora, mirar las otras conversaciones que van manteniendo los personajes, aunque los subtítulos estén un poco pochos. Por si alguien entiende inglés, pues mira, ellos lo pueden entender. Y si alguien quiere añadir los subtítulos, que no son muchos, pues los puede añadir porque lo tengo activado en YouTube, ¿vale? Y si no lo ha activado es porque se me ha olvidado, ¿vale? Me lo recuerdas en los comentarios. ¡Ay, no lo has activado, tío! ¡Actívalo para poner los subtítulos, hombre! Lo activo sin problemas. ¡Gracias!